El fe y duro del campo, que siendo la carreta, los campesinos la usan para cargar o ir de fiesta. En los días dieciochero, también se viste de gala, cargada de flecos, patios, se dirige a la ramada. Los guasos y la guasita, van cantando una tonada, y hasta los bueyes se agitan, y levantan la mirada. Carreta de gente humilde, carreta de gente buena, tienes el alma enclavada en la gente de tu tierra. Los guasos y la guasita, van cantando una tonada, y hasta los bueyes se agitan, y levantan la mirada. Carreta de gente humilde, carreta de gente buena, tienes el alma enclavada en la gente de tu tierra.